Música En cada encuentro eran como una hora a dos horas de interrogarle. Hay muchas preguntas que él no me contestaba, ¿verdad? No, simplemente se agachaba, no respondía, me dice que yo no me mortifique, que no busque relatos que me van a lastimar. Y entre una de esas tantas y tantas preguntas, él me dice un día, mire señora, me dice, puede que usted sepa quiénes le mataron a tu hijo, pero lo que nunca va a saber es por qué le mataron. Y bueno, en eso terminó la hora de visita, yo vine cuestionada, no dormí, dije, este muchacho sabe todo. Esta noche en AAM vamos a compartir el relato de una madre que fue clave para que hoy sepamos finalmente quién mató a Agustín. Una pareja que compartía el mismo placer, el placer por matar, una cuestión rara, curiosa, bastante peculiar dentro del sistema penal paraguayo, dentro de la criminología en Paraguay, donde hemos tenido asesinos de diferentes características. Pero este caso en particular marca un nuevo precedente de una persona que fue clave en el marco de esta investigación porque dijo, no puede ser que Raúl haya actuado solo. Aquí hay algo más. La madre de Agustín toma contacto con Raúl y lo somete a un interrogatorio, un interrogatorio que llevó mucho tiempo, un interrogatorio donde, entre otras cosas, Raúl le señalaba y le decía esto que ustedes escuchaban hace instantes. Señora, usted quédese tranquila, descanse, su hijo está descansando. Le regalo estos libros para que usted pueda leer. Raúl es un hombre que lee mucho, es un hombre que escribe de manera permanente. Realmente pudimos acceder a pistas que nos dicen que hasta hoy el hombre continúa siendo una persona con esas características. Pero le dicen un momento, ustedes todos, medios de prensa, la justicia, usted como madre, van a saber quiénes mataron a su hijo, pero lo que nunca van a saber es cómo mataron a su hijo. La madre de Agustín tuvo la posibilidad también de estar cara a cara con Gisela. En un momento determinado, Gisela empezó a manifestarse realizando una oración, hablando con quien ella decía era su Dios. En ese momento la madre de Agustín le dice, deja de cirquear y contame quién y cómo se mató a mi hijo. Conversamos con la mamá de Agustín. La semana pasada presentábamos una entrevista exclusiva con la mamá de Gisela, una de las dos condenadas por este asesinato. Hoy en AAM está en entrevista exclusiva a la mamá de la víctima, que jugó un papel protagónico súper importante a la hora de descubrir el caso, a la hora del relato oficial del caso y a la hora de investigar. Esta mujer, la mamá de Agustín, el hombre que falleció, se tomó la atribución de inclusive investigar más rápidamente que la propia fiscalía, que la propia policía. Cuando la fiscalía manejaba datos de un crimen pasional, había una sola persona que estaba procesada en ese momento, que era este hombre que estaba detenido. Ella fue a entrevistarle una y otra vez, se reunió con él, logró sacar testimonios que permitieron terminar y concluir una investigación por parte de la fiscalía. Esta mujer tuvo la posibilidad de contactar varias veces con el asesino de su hijo y en una de las ocasiones le dijo lo siguiente. Estaba preocupada y venían los muchachos y bueno, algunos se ofrecían y me decían, señora, nosotros le vamos a apretar a esto hasta que cante la verdad. Y le digo, yo no, yo no vengo a buscar eso. Y otros venían y me decían, señora, yo le aprieto a esto y le mando al otro mundo. Y le digo, no, yo no necesito de eso, yo estoy buscando otra cosa. Yo quiero que él me cuente la verdad. ¿Hubo alguien que se ofreció a matarle a...? Sí. Simplemente se ofrecían, ¿verdad? O sea, como un acto de solidarizarse con nosotros, ¿verdad? Si yo quiero que ellos le van a hacer cantar y que si no cantan, que le van a mandar al otro mundo. La madre de Agustín revela esta noche en AAM cuál fue el resultado de esa conversación que tuvo con los asesinos de su hijo. La madre de Agustín revela esta noche cómo fue siguiendo las pistas para este asesinato que se dio, que hoy lo vamos a recapitular, que hoy lo vamos a contar parte por parte y que esta noche en AAM vamos a tener la posibilidad inclusive de desarrollar un perfil criminológico de cada uno de ellos realizado desde España por Juan Francisco Alcaraz, el hombre que nos acompañó el domingo pasado en AAM y que tuvo la ocasión de seguir cada uno de los mensajes, cada uno de los testimonios y cada una de las partes de esta historia. La madre de Agustín, Enrique, esta noche revela en AAM lo que pasó en el momento que estuvo cara a cara con los asesinos de su hijo. Así es, en varias entrevistas, imagínense y pónganse por un rato en su lugar. A ella no le cerraba la historia de un crimen pasional, en un momento se le detuvo a la exnovia, en otro momento fue detenido este hombre Raúl, se lo involucró como un crimen pasional también con este propio hombre y a ella no le cerraba el caso, o sea, no puede ser, tuvo que haber habido alguien más en esta historia, alguien más tuvo que acompañarle a este señor. Entonces, ella iba y se sentaba a conversar con el asesino de su hijo una y otra vez hasta finalmente lograr testimonios que permitieron avanzar en la investigación. Vamos a escuchar hoy lo que ella nos cuenta en exclusiva en AAM y también esta noche vamos a presentar un documental elaborado por el equipo periodístico y audiovisual de AAM con el sello característico de AAM, un documental que va a quedar para el archivo, en este caso sin precedentes, contando el relato, el análisis, por supuesto, que ya teníamos en parte el domingo pasado, otros elementos que vamos a agregar en este programa. Un documental sobre este caso sin precedentes, matar por placer. Nuestro equipo periodístico tuvo la ocasión de conversar con los protagonistas de esta historia. Tuvo la ocasión de conversar con quienes tuvieron la chance de ir armando este caso que termina siendo inédito para una condena de 40 años de cárcel en total. Lo que hoy vamos a escuchar tiene que ver con un relato en primera persona de lo que ellos mismos vivieron, una de ellas como madre, el fin de semana pasado escuchaban ustedes el relato de la madre de Gisela, un relato que básicamente la describía en la intimidad del hogar, un relato que básicamente la describía en cómo era ella en sus primeros años de vida, qué tipo de educación recibió, a qué colegio iba, qué notas tenía, cuál era su vínculo con la iglesia, incluso al punto de saber que asistía regularmente a la iglesia y cuidaba de chicos, de niños y niñas en medio de esta iglesia. ¿Recuerdan ustedes lo que nos decía la madre de Gisela el domingo pasado? Esto es parte de nada más, porque hoy decidimos hablar con la otra parte de la historia. Y así como la madre de Gisela rompió el silencio para AAM, hoy se cuenta la otra parte de la historia, la historia contada por una mujer que tuvo la chance de ver de frente a los asesinos de su hijo, que sabe hoy quiénes lo mataron, pero como el propio Raúl, quien mató a su hijo, le mencionó en un momento, nunca va a saber el por qué lo mataron. Al menos es lo que hasta hoy se supone, ya que Raúl no ha contado su verdad hasta este momento. Pero hay detalles que creemos son elocuentes y hoy los vamos a revelar en esta edición de AAM de lo que piensa Raúl en este momento, hoy, de lo que piensa Raúl en este instante y sobre todo, qué cree respecto a lo que los medios hemos contado con relación a esta historia en particular. ¿Recuerdan lo que decía la madre de Gisela el domingo pasado para AAM? Escuchen ustedes en parte. Cuando la mujer relataba quién era Gisela en sus primeros años de vida, asistiendo a la escuela, asistiendo en el colegio. Hoy que por fin puedo escribir, lo haré. Quiero hablar en este programa tan serio AAM y por este medio decir mis verdades como madre. Quiero agradecer a todos los que estuvieron cerca, de algún modo, colaborando y orando con nosotros por este juicio y luego de tal, tantos mensajes y palabras de cariño que consolaron un poco mi corazón. Nada justifica una muerte, pero se comprobó en pruebas contundentes que Gisela no fue la autora principal. Pero por sobre todas las cosas, duele terriblemente escuchar decir de una hija que es una psicópata. Estas son algunas de las fotos que encontré de Gisela. Tengo varias, pero quería recalcar acá, por ejemplo, cómo ella en el Colegio Presbiteriano Cerritos, que es cristiano presbiteriano, ¿verdad? Ella siempre fue mejor alumna, acá como ven, ¿verdad? Y acá, una de las fotos, siempre recibiendo su mención de honor, ¿verdad? Por eso vuelvo a recalcar cómo una chica psicópata va a tener un mal comportamiento si ella siempre fue una mejor alumna en colegios cristianos y siempre fue a colegios cristianos. Yo la tuve, yo la crié y puedo decir con toda autoridad que Gisela era una niña y una joven normal, criada en un ambiente familiar, asistiendo siempre a una iglesia, hasta participando en todas las actividades. Hasta ella fue maestra de niños, que ahora son jovencitos. Ella también participaba en tipo Boiscaus. Aquí, por ejemplo, hay un director de conquistadores que sería casi lo mismo que Boiscaus, que le está poniendo una plaquita, ¿verdad? De que ella es participante de ese equipo. Esto es lo que decía el domingo pasado la madre de Gisela hablando para AAM. Señores, ya está con nosotros en Estudios de AAM Ricardo Alderete. Ricardo tuvo la ocasión de conversar con ambas madres, la madre de Gisela, la madre de Agustín. Ricardo, hoy nos vas a contar básicamente cómo fue esta experiencia de estar cara a cara con dos mujeres que tuvieron distintas historias. Bajamos un poco el volumen del relato de la madre de Gisela para hablar con Ricardo en esta parte del programa y solamente adelantar, Ricardo, lo que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Una historia que es contada, además de lo que se dijo en juicio en particular, a partir de la experiencia de cada madre. Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Efectivamente, tuvimos la oportunidad de hablar con ambas madres. Ambas, de alguna manera, perdieron un hijo, ¿verdad? En el caso de Agustín, ella perdió de por vida. Agustín y en el caso de Miriam, la mamá de Gisela, ella la tiene en prisión. Tuvimos la oportunidad de saber su relato desde la primera persona. En ocasiones, la mamá de Gisela decía que ella no podía aceptar la condena de 40 años a una persona que ella misma crió y que para ella no es una asesina, que para ella no es una psicópata. Y en el caso de la mamá de Agustín, la señora Emma nos relataba, casi cronológicamente, cómo fue que ella decidió meterse de lleno en la investigación porque cosas no le cerraban dentro de la investigación para encontrar a quién o quiénes en ese caso eran los culpables del asesinato de su hijo. Nosotros queremos contar, y esto hay que decirlo con elocuencia, queremos contar toda la historia. Y queremos contar toda la historia desde la perspectiva, Ricardo, de todos y cada uno de los protagonistas. Por eso, hemos ido a conversar con la madre de Agustín, por eso hemos ido a conversar con la madre de Raúl, por eso buscamos a todos los protagonistas de alguna manera, porque quién más, quién menos dice no, esta no es la verdad, esta no es la realidad de la historia, pero lo que buscamos precisamente desde aquí es que la historia se pueda contar desde la visión, desde la vivencia de cada uno. Así que esto está absolutamente abierto a que cada uno de los protagonistas pueda decirnos finalmente cuál es su verdad respecto a esto que sucedió. Por supuesto, creemos que los principales aspectos de esta historia son los que tienen que hacer oír su voz con respecto a lo que vivieron y con respecto a sus experiencias, y es por eso que acudimos a ellos sin nosotros tener esa potestad o autoridad de ejercer juicio o opinión sobre algo que ellos mismos vivieron y es el caso, por supuesto, de Emma, que lo tuvimos esta semana y ella me decía, te relato cortito, Sandy, que no entendía por qué el asesino de su hijo le había dicho en esa parte que escuchamos que quizás encuentren quienes llegaron a ser pero nunca va a saber el motivo, nunca va a saber por qué le mataron a su hijo. Acá hay una cuestión que es categórica y que es elocuente. Definitivamente, cuando Raúl dice van a poder saber quiénes mataron pero no por qué mataron, tiene razón porque lo que se conoce a partir de lo que nosotros estamos contando hoy, Ricardo, y lo que se escuchó inclusive en juicio es una verdad procesal, es una verdad de lo que en juicio se pudo lograr demostrar, lo que no implica que esa sea la verdad real. son diferentes historias y hay pocas veces en las que de manera tan categórica y tan elocuente dentro de un proceso se puede llegar a la verdad procesal y a la verdad real de algo que sucedió verdaderamente. Hoy, lo que nosotros estamos contando lo contamos a partir de la declaración de los protagonistas y a partir de lo que dicen los expedientes. Por supuesto, y a esa verdad procesal se llega en base a qué? En base a los mensajes, en base a la comunicación que venían manteniendo tanto Raúl como Gisela después del crimen. Eso no se llega antes del crimen, sino después del crimen en cuanto a la forma en que mataron, en cuanto a la intención que tenían de volver a matar y esa es la verdad que se lleva en cuanto a la comunicación que ellos tenían después de haber matado a Agustín. Vamos a ir con Enrique y a la vuelta de la pausa vamos a empezar a desarrollar toda esta historia. Hoy, como bien lo decía Enrique hace rato, elaboramos un material especial, una especie de documental que registra cada uno de los testimonios en los diferentes momentos de esta historia y hoy lo vamos a poner a consideración de ustedes en esta edición de AAM. Pero antes vamos con Enrique. Muy bien, muchas gracias. Momento de hablar de Itaú, porque cuando estás en un buen momento crees que dure más. Nosotros también. Somos un banco digital que entiende el valor de cada momento. Por eso te damos soluciones digitales para que disfrutes de tu tiempo sin interrupciones, haciendo tus operaciones bancarias de forma rápida y segura. Itaú, digitalmente hecho para vos. Le agradecemos también a Bristol y atención porque ya estamos entrando en el Samsung Week porque tenemos descuentos imperdibles. Aprovecha las super ofertas con hasta 50% de descuento y la primera cuota recién vas a pagar a los 30 días. Escucha por ejemplo esta super oferta. Un TV Samsung Curvo Smart de 49 pulgadas, un precio normal 18 cuotas de 481 mil guaraníes y ahora el precio Bristol Samsung Week 18 cuotas de 269 mil guaraníes. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales de todo el país o llamar 519 4 mil. Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país. A la vuelta de la pausa también va a estar con nosotros Juan Carlos Lescano quien tuvo la ocasión de trabajar directamente con Juan Francisco Alcaraz. ¿Quién es Juan Francisco Alcaraz? ¿Cómo estás Juanqui? Buenas noches. El doctor Juan Francisco Alcaraz es un experto en asesinos seriales es un psicopatólogo forense. Ya estuvo con nosotros la semana pasada y le acercamos todavía más materiales a lo que ya tuvimos en ocasión anterior y le pedimos que nos ayudara con un perfil criminológico de esta pareja condenada. Más adelante le vamos a contar qué fue lo que él descubrió. Él logró acceder a los documentos a los mensajes a los testimonios y ya desde España lo que nos colabora es un perfil criminológico a partir no del examen de estas personas sino que del comportamiento presentado en medio de la historia de lo que se demostró en juicio y de lo que dictan los mensajes y el relato de los familiares. Exactamente. Él accedió a entrevistas a las declaraciones de los hoy condenados al intercambio de mensajes que también ya habíamos compartido la semana pasada absolutamente todos los documentos de esta causa para poder realizar este perfil criminológico. En este perfil que hace el doctor habla de la reincidencia y hay que tener en cuenta la edad que tienen los dos condenados cuando van a salir de la cárcel en teoría y las posibilidades de una reincidencia eso está también en el perfil. Lo vamos a desarrollar a la vuelta de la pausa 20 con 47 estos AAM en breve estamos de vuelta. ¡Gracias! 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 Muy bien, estamos en vivo a través de Telefuturo estamos haciendo AAM y es momento de hablar de Petrobras porque todos los años este es el momento que esperan muchos fanáticos el momento único en que pueden vivir lo que más les apasiona el rally y esa pasión que se siente más con quien comparte de esa misma manera esa misma adrenalina Petrobras es la marca que desde hace 11 años llena el tanque de esa pasión las fórmulas exclusivas de las nastas aditivadas Petrobras otorgan toda la potencia que el evento automovilístico más importante del país necesita Petrobras somos la energía del rally también agradecemos como siempre a personal porque llegaron con los nuevos mega planes ilimitados de personal con los que vas a poder hablar mensajear y whatsappear ilimitadamente con un plan de 95.000 guaraníes tenés llamadas y mensajes ilimitados de personal a personal también tenés whatsapp ilimitado y 2 gigas que se acumulan activa el tuyo llamando al asterisco 456 o al 021 o al 021 217 7000 y acordate si no sos cliente te puedes mudar a personal sin cambiar tu número hace más con los mega planes ilimitados de personal también agradecemos a rumbos S.A.S. seguros porque nuestra cultura es nuestra máxima expresión como país por eso rumbos S.A.S. seguros está trabajando para proteger a nuestros trabajadores nacionales para que sigan construyendo nuestra cultura desde la gastronomía al teatro la música y todo eso que fortalece nuestra identidad el hashtag asegurable vos también ahora ingresando a www.rumbos.com.py rumbos cuidarte es cuidarnos vamos a Tabo Santiago gracias Enrique Ricardo en breve que es lo que vamos a poner al aire a las 9 de la noche vamos a poner esta nota exclusiva lograda con la madre de Agustín en cuánto tiempo ella finalmente logró Ricardo componer toda la historia bueno ella necesitó y recurrió a 5 visitas que hizo a Raúl que era presuntamente en ese momento el asesino ella nos relataba que cuando ella decidió ir a visitar a Raúl ella todavía no sabía que parte tenía o que implicancia tenía Raúl en el homicidio de su hijo ella decía que cada visita era sumamente degastadora cada vez que ella volvía a su casa de las visitas que le realizaba a Raúl ella se sentía completamente devastada desgastada y decía al día siguiente me recomponía y decidía volver a visitarle a Raúl porque necesitaba llegar a la verdad del asunto a quien mató a mi hijo Enrique tenemos los perfiles realizados desde España de Raúl y de Gisela así es y atención que acá se puede inclusive abrir otro otro debate de acuerdo al perfil que hizo este doctor ustedes recordarán el español que estuvo con nosotros el domingo pasado hablamos del doctor Juan Francisco Alcaraz criminológico él hizo un un criminólogo él hizo un análisis y también se plantea eso que decía porque él habla de la posibilidad de la reincidencia inclusive Juan Carlos buenas noches exactamente Enrique él habla de la posibilidad de una pareja de asesinos seriales es la conclusión a la que llega pero ¿en base a qué? en base a todos los documentos a la serie de mensajes que habíamos revisado ya una parte de la semana pasada él tuvo acceso a lo largo de la semana de todos estos y fue construyendo un análisis criminológico de Raúl Isaias Torres y de Gisela Milea Otto ¿te parece si revisamos un poquito qué es lo que decía lo que nos dijo el doctor Juan Francisco Alcaraz? fue el señor que estuvo el señor el español que estuvo con nosotros el domingo pasado exactamente a ver si nos acompañan se trata de una pareja criminal de asesinos del tipo hedonista a ver la primera placa por favor ahí vamos a ver la primera placa que habla justamente del perfil criminológico en el análisis de Juan Francisco Alcaraz exactamente eso es lo que nos dice el doctor que se trata de una pareja criminal de asesinos del tipo hedonista es decir por placer de tipo sádico lujurioso es lo que nos dice nos dijo desde España el doctor Juan Francisco Alcaraz en base a toda esta clase de materiales a todos los materiales que tuvo acceso a lo largo de la semana en la siguiente placa vamos a ver Juan Carlos un ratito podemos volver al anterior por favor para leer más detenidamente antes de entrar al tema de la motivación el perfil criminológico una pareja criminal de asesinos hedonistas hedonistas pero que lo hacen por placer sádico lujurioso exactamente de esas dos personas estamos hablando que protagonizaron este caso sin precedentes en Paraguay imagínense exactamente esta es la conclusión este es el perfil que construyó el doctor Juan Francisco Alcaraz y siguiendo este perfil él nos cuenta la motivación que tienen estos dos criminales en la siguiente placa nos dice que la motivación principal es la de asesinar pero también hay una motivación secundaria que es la lujuria si bien al final incluso se puede combinar con el interés económico por robo estábamos hablando la semana pasada le contábamos a la gente que en algún momento ellos decían vamos a salir a robar pero no solamente para robar porque necesitamos dinero sino porque quiero matar a más gente y de paso aprovechamos y le robamos a esta gente esto se basa en particular sobre los mensajes el interés que ellos tenían era matar matar por qué por matar porque le genera placer matar en un segundo grado decían si la próxima le matamos a alguien con plata así le sacamos un par de millones para algo para pagar las cuentas para tomar una cerveza decía en algún momento Raúl también en uno de los mensajes la motivación principal asesinar no hay más que eso en un segundo grado si la lujuria también un tema económico pero lo principal es matar por matar exactamente y después nos habla de la psicopatología criminal el doctor Juan Francisco Alcaraz es un psicopatólogo forense ambos presentan un trastorno de personalidad antisocial del tipo psicopatía nos dice el doctor Juan Francisco Alcaraz más adelante en la siguiente placa nos cuenta que hay una creencia narcisista de que son los mejores ¿por qué? porque ellos dicen en algún momento los mensajes no nos van a encontrar nunca están lejos de encontrarnos hay un fuerte desapego emocional con ideaciones asesinas esto porque repetían la idea de querer volver a asesinar es como que se contaban el cuento todo el tiempo exactamente los dos estuvieron ahí pero todo el tiempo necesitaban relatarse nuevamente exactamente y había también un constante juego de manipulaciones y control entre ellos por ver quién era el que tenía el poder en particular y también hay una fuerte sensación de fetichismo es lo que nos dice el doctor es decir la necesidad o el placer de ver lo que estaba pasando en la siguiente placa el doctor sigue detallando la secuencia criminal esto es muy preocupante nos decía él ya la semana pasada y nos volvió a repetir en la semana ¿por qué? porque ellos estaban tan seguros de que su asesinato fue perfecto que no iban a llegar hasta ellos y que no van a ser descubiertos entonces ¿qué hacen? reducen el tiempo del siguiente asesinato algo que no suele pasar nos decía él entre asesinos seriales que están iniciando recién en este tipo de crímenes esto fue una de las cosas que más le llamó la atención a él él decía acá hubo un error por parte de ella sobre todo Gisela que presionaba para volver a matar decía la próxima víctima tiene que ser tal ¿cuándo vamos a ser de vuelta? este mes tenemos que matar es como que te ponía un plazo ¿verdad? y decía los otros criminales psicópatas asesinos seriales que recuerdan la historia es como que se toman su tiempo tratan de que pase se hable mucho del tema pasa un ratito y después cometen el siguiente crimen tómanlo en cuenta sus errores también en los casos anteriores y van construyendo sin embargo en este caso en particular no ellos ya querían en particular Gisela era la que hablaba de eso en la serie de mensajes también en la siguiente placa una cuestión la victimología que comienzan a hablar de cuál va a ser el tipo de víctima la gente con dinero homosexuales en algún momento y en particular acá hablando de Raúl en base a las evidencias que reunimos de su actuar o de su conducta en la cárcel se constata una vez más su conducta psicopática puesto que en prisión mantiene una conducta impecable y lee todo el tiempo eso en base a Raúl y por último en la siguiente placa también la conclusión tienen tan interiorizado seguir asesinando que si no hubieran sido detenidos hubieran sido calificados de asesinos en serie dice el doctor Juan Francisco Alcaraz también se plantea ya algo respecto a la condena será suficiente la que se les dio cuando salgan van a tener nuevamente edad para ser reincidentes es terrible muchísimas gracias Juan Carlos es un gusto Santiago ya está con nosotros Ricardo Alderete en exclusiva para AM para Telefuturo así como hablábamos con la madre de Gisela logramos conversar con la madre de Agustín una entrevista que es Ricardo reveladora en la que esta mujer nos cuenta en detalles por primera vez para la televisión que fue lo que vivió cara a cara con quienes mataron a su hijo totalmente Santiago y también cosas que hasta el día de hoy no se habían escuchado esta es la primera parte donde ella nos cuenta los motivos por los cuales ella decidió meterse de lleno en la investigación y descubrir quienes fueron los autores del crimen de su hijo me metí dentro de la investigación bueno dos razones poderosas me movieron ¿verdad? una cuando leímos el informe del médico forense y otra cuando a mi humilde criterio la policía trabajaba muy lento ¿verdad? entonces cuando ellos me decían ve que al inicio crearon tantas versiones ¿verdad? que se prestaban muchas malas interpretaciones para la opinión pública y para nosotros también entonces decían cosas que no se ajustaban ni por asomo a la verdad ¿verdad? porque al inicio dijeron que ya están tras los dos travestis que vinieron a mi casa esa noche cuando que nunca jamás en mi casa llegaron esas personas y como van a estar detrás de algo que no que no existía en ese momento ¿verdad? entonces yo no tengo nada contra estas personas pero solamente quería que la verdad salga ¿verdad? yo conozco a mi hijo no entonces yo me puse en contacto con su abogado le manifesté que quería hacerle una visita a Raúl y si él disponía de su tiempo que nos gustaría también que nos acompañe y así fue entonces él accedió y nos fuimos fuimos bien recibidos ahí por el director y luego ya me dio el tiempo con Raúl ¿verdad? que ahí lo conocí más de cerca porque anteriormente lo he visto en el periódico no más fue muy difícil romper ese hielo que había entre ambos pero en fin yo me presenté en la primera visita le hablé de cómo era Agustín después paulatinamente iba entrando en la segunda visita le comenté mi relación con Agustín cuánto me hace falta él en la vida todo lo que añoro todo lo que deja en la familia su ausencia y bueno le suplico y le lloro porque él me cuente lo que pasó esa fue la primera experiencia cara a cara con Raúl y dice ella fue muy muy difícil romper el hielo inicialmente exactamente era para ella evidentemente difícil hablar con el primer sospechoso del asesinato a su hijo pero ella siguió insistiendo siguió insistiendo porque los motivos que ella decía el informe forense de lo que se había hallado como causa de la muerte de su hijo la lentitud que para ella tenía la investigación hasta ese momento y el querer saber la verdad del asunto quiénes realmente fueron los motivos las personas que mataron a su hijo y esto nos revelaba en la siguiente parte de la nota en cada encuentro eran como una hora a dos horas de 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 interrogarle hay muchas muchas preguntas que él no me contestaba verdad no simplemente se agachaba no respondía me dice que yo no me mortifique que no me que no busque que no busque relatos que me van a lastimar y entre una de esas tantas y tantas preguntas él me dice un día mire señora me dice puede que usted sepa quiénes le mataron a tu hijo pero lo que nunca va a saber es por qué le mataron y bueno en eso terminó la hora de visita yo vine cuestionada no dormí dije este muchacho sabe todo qué fuerte el momento en el que ya entrando en confianza en medio de la conversación Raúl le dice señora usted va a saber quiénes mataron a su hijo pero lo que nunca va a saber es por qué le mataron qué frialdad para poder decirlo de esa manera y todavía más fuerte y mayor la incertidumbre cuando era ese momento en que terminaba la visita ella tenía que volver a su casa y quedarse con esa incógnita de por qué mataron a su hijo nos revelaba en la siguiente parte que hasta ese momento era Raúl el único sospechoso el único encarcelado y cómo se llegó a Gisela Milea y finalmente ya casi en las últimas creo que en la quinta visita en donde yo luego de tocar varias puertas porque esto no avanzaba fuimos junto al fiscal general a ponerle al tanto de que según nuestro criterio que esto no avanzaba yo fui junto a Raúl le dije le dije mira Raúl no es justo que vos solo tengas que pagar todo esto porque hay una persona afuera está libre capaz que se esté escapando capaz que tenga la protección de la policía y es absoluto es injusto que solo vos tengas que pagar por algo que vos me decís que no hiciste y que otra persona hizo entonces me dijo bueno señora quiero que le digas a la señora a la fiscala que me llame para declarar y mañana si me llama mañana voy y así fue que que Isaías en una segunda audiencia vino y declaró todo verdad los datos de esta chica él hizo la declaración entonces ya la policía tenía toda la información sobre esta chica y ahí fue que se dio se sacó la orden de allanamiento y se la detuvo ese es el momento Ricardo en el que Raúl termina confesando que había una segunda protagonista en medio de esta historia una protagonista que él sabía perfectamente quién era pero a la que no quiso delatar en un primer momento cuánto tiempo habrá pasado para que finalmente delate que otra persona participó del hecho decía la mamá de Agustín que esa era la quinta visita ya que le realizaba a Raúl y era en ese momento en esa quinta visita que Raúl confesaba que efectivamente había alguien que le había acompañado para concretar el crimen y que esa mujer se llamaba Gisela Milea en esta otra parte Santiago nos cuenta también esa experiencia desde adentro de cómo era pasar por los pasillos a visitar a Raúl y cómo es la prisión desde adentro cómo es la cárcel desde adentro esto nos contaba él bueno yo sé que todas las madres pero todas las madres somos capaces de dar la vida por el hijo y bueno yo le prometí a Agustín que buscaría a sus asesinos hasta debajo de las piedras entonces si teníamos que pasar por todos los controles de rigor teníamos que entrar en zapatillas con poñera se nos tenía que revisar todo hasta la ropa interior a ver si no teníamos algo dentro toda la parte íntima entonces yo sé que ellos estaban cumpliendo su trabajo pero yo me sentía nunca pasé por esas cosas me sentía humillada muchas veces no sabía que no podía irme con calzado cerrado entonces tenía que salir por los vecinos a buscar una zapatilla que me presten o que me alquilen una zapatilla para poder entrar para no malograr mi viaje tuve que alquilar una zapatilla de un vendedor ahí que estaba no tan cerca verdad entrábamos nosotras a veces me iba con mi hija verdad y ahí venían los los que los presos que estaban allí o cuando nosotros llegamos desde la ventana ya nos gritaban todo verdad entonces era dar aquí un mil dos mil un cinco mil ricardo antes de escuchar la siguiente parte de la historia que increíble es poder encontrarse con una historia en la que una madre termina por cerrar la historia siendo ella la interrogadora o sea además de tener que pasar por el trauma del asesinato de su propio hijo tener que meterse ella en prácticamente el rol de un fiscal como para poder cerrar todo lo que pasó verdaderamente totalmente ella siendo la mamá de austin nos contaba los motivos por los cuales ella quería meterse de lleno en la investigación y se metió de lleno en primer lugar porque quería llegar al fondo de la cuestión quienes eran los que le mataron y en segundo lugar el por qué en una de esas Raúl le decía que nunca iba a encontrar la respuesta al por qué le mataron a su hijo pero es importante el rol que cumple la señora Emma Quintana en todo este proceso de investigación en esas visitas claves que ella realiza a Raúl y en una de esas cuando él relata finalmente que era Gisela Milea la que le acompañó en el crimen y eso es fundamental es pieza clave dentro del proceso de investigación porque posterior a eso es que se llega a atraparle a Gisela y a llevarle a prisión y no solamente la capacidad que tuvo la madre de poder encarar a los propios asesinos de su hijo sino que además en plena elaboración del duelo que estaba la mujer el tener el coraje la firmeza suficiente como para poder llevar este relato al ministerio público y en un momento en el que dice la madre yo le había jurado a Agustín que iba a encontrar a sus asesinos hasta debajo de las piedras y ella nos relató incluso en un momento Santiago que ella siempre estuvo casi frente a la investigación nunca llegaba una novedad a ella tan metida tan llena y tan plena que era su participación dentro de este proceso de investigación que no había novedades para ella siempre estaba al frente de esta investigación escuchamos la siguiente parte escuchamos la siguiente parte en la que ella nos confiesa nos relata que hubo un ofrecimiento dentro de la cárcel a asesinar a la persona que había matado a su hijo vamos estaba preocupada y venían los muchachos y bueno algunos se ofrecían y me decían señora nosotros le vamos a apretar a esto hasta que cante la verdad y le digo yo no yo no vengo a buscar eso y otros venían y me decían señora yo le aprieto a esto y le mando al otro mundo y le digo no yo no necesito de eso yo estoy buscando otra cosa yo quiero que él me cuente la verdad ¿Hubo alguien especialmente que se ofreció matarle a sí simplemente se ofrecían verdad o sea como un acto de solidarizarse con nosotros verdad si yo quiero que ellos le van a hacer cantar y que si no cantan que le van a mandar al otro mundo ya se estaba tan cerca de todo lo que estaba sucediendo o de todo lo que había pasado que en medio de esas visitas de la madre de Agustín a la cárcel en un momento le dicen señora usted confía en nosotros que nosotros le vamos a apretar a Raúl para que él cante y si no canta le vamos a mandar a otro mundo imagínate de la persistencia que ella tenía en la que incluso reconociéndola a ella como la mamá de quien fue asesinado por en ese momento el único sospechoso que era Raúl venía esta clase de ofrecimientos y decía no eso no es lo que necesito lo que yo necesito es llegar al fondo de esta cuestión llegar a la verdad de todo esto yo no necesito yo no necesito muerto a la persona que ha visto eso necesito respuestas necesito saber quién finalmente mató a mi hijo y por qué lo hicieron y es ahí donde ella insistía e insistía y recurría a las siguientes visitas en la siguiente parte de esta nota de esta entrevista que nos concedió llegamos a cuando se le atrapa a Gisela y esa conversación que ella tuvo con ella así como conversó con Raúl y tuvo a Raúl cara a cara también luego le tocó entre ser madre y ser investigadora del caso conversar con Gisela pero hay una diferencia Santiago con Raúl tuvo ella cinco visitas en la cárcel con Gisela esta es la única y última conversación que tuvo y fue una charla por lo que me contabas con cierta peculiaridad en medio de la charla sí porque ella al acercarse a preguntarle si era ella la que había matado a su hijo decía incoherencias como ella misma lo relatamos cuando fueron para prenderle a Gisela yo ya me fui a homicidios a esperar muchas horas le esperamos allí y bueno cuando ella llegó pidió hablar con alguien no pudo ser entonces entré yo a hablar con ella o quise hablar con ella porque era imposible entablar una conversación que tenga coherencia y que se ajuste a algo de la verdad cuando yo entré ella estaba sentada y le saludé y ahí me dice que que ella le conoció a mi que ella le vio a mi hijo esa noche que por primera vez le vio y que ella no le mató y y ella se puso de pie y comenzó a invocarle a Dios que ella es su sierva más amada mira lo que le están haciendo la injusticia que se comete que que él le salve que esto no es justo lo que está pasando con ella y cosas así entonces yo le dije deja de cirquearle le dije yo sentate y entonces le pedí a la policía que le haga que le hiciera sentar se sentó y ahí le pregunté le dije es verdad que vos le mataste a mi hijo y entonces ella me dice que no que ella no que que fue Raúl y que yo a Raúl le pregunte pero que fue Raúl que fuerte lo que relata la madre a diferencia de la forma en la que pudo comunicarse y hablar cara a cara con Raúl dice ella tuve la chance de hablar con Gisela pero fue difícil entablar una conversación porque en un momento se levantó y empezó a gritar mira señor lo que están haciendo conmigo con tu sierva lo que le están haciendo en este momento y esa fue la primera y la última conversación que ella tuvo con Gisela y le preguntaba por qué por qué insistió tantas veces con Raúl llegó incluso a cinco visitas y por qué esa fue la la última conversación que tuvo con Gisela incluso antes de que ella ingrese al Buen Pastor y me decía ella misma me relataba ella misma que sentía algo diferente que con Raúl al menos aunque si bien fue difícil romper ese hielo inicial podía tener y tenía esa accesibilidad a poder hablar con él con Gisela era casi imposible escuchamos esta siguiente parte Ricardo que es la última parte de esta charla que tuvimos con la madre de Agustín en parte del relato de lo que ella vivió con los asesinos de su hijo y nos comenta qué tan de acuerdo está con la condena aunque esto haya tenido que costar la vida a Agustín y qué te digo esto esta sentencia que se dio por la muerte de Agustín más allá de que nosotros somos parte interesada yo creo que deja un gran precedente también para la sociedad ¿verdad? que con la muerte de Agustín la justicia protegió a toda una sociedad de las acciones de estas dos personas por lo menos por un largo tiempo bueno atención decíamos al inicio que el equipo periodístico y audiovisual de AM presentó preparado en la semana una especie de material documental que vamos a presentar a partir de este momento un documental contando este caso por lo histórico por no tener precedente alguno respecto a un asesinato es meramente por placer y todo lo que fuimos averiguando nosotros desde esta investigación también metiéndonos un poco en el caso el análisis etcétera etcétera primera parte de este documental con el sello de AM Agustín no cumplió con su promesa debía haber buscado a su hermana Emma de un local nocturno a la una y media nunca llegó tampoco respondió mensajes ni llamadas ya con las primeras luces de la mañana ella decidió volver por su propia cuenta al llegar a la casa notó que la puerta principal estaba abierta algo debía estar mal demasiado mal para que su hermano se haya olvidado de ella y para que la casa estuviera así una vez dentro encontró a Agustín tirado en el piso de una de las habitaciones estaba lleno de sangre y con signos de haber sido brutalmente golpeado llamó al 911 pero nada se pudo hacer Agustín Emanuel Bogado había sido asesinada era un chico excepcional para mí no solamente como madre sino que para sus amigos él era muy amiguero confianzudo con grandes proyectos trabajador amoroso él era así atento servicial pendiente de mí me llamaba como 5 a 7 veces por día mami como estás que estás haciendo y bueno cuando yo le recibía con la comida preparada me hacía fiesta al lado de acuerdo con el análisis forense Agustín Emanuel falleció como consecuencia de un traumatismo craneal consecuencia directa de los golpes que recibió en la cabeza con una manocla además presentaba signos de haber sido estrangulado con una sábana cuando registraron la escena del crimen los agentes de la policía y de la fiscalía se percataron de la ausencia de un elemento el teléfono celular de la víctima elemento que se volvería crucial para esclarecer el caso la ex modelo Jazmín Baranda fue detenida la misma mañana del crimen señalada entonces como la principal sospechosa con ella detuvieron a Luis Catalino Cáceres Brites amigo de Agustín ahora no sé el por qué ni para qué y como yo dije en la declaración anterior lo único que sé es que me perjudicó a mí yo creo que a sus familiares a muchas personas ¿verdad? y él ya no está o sea nadie nos devuelve yo no tenía conocimiento de otra relación de él el 14 de febrero íbamos a cumplir un año el tiempo le terminaría dando la razón a Jazmín quien 48 horas después sería liberada inicialmente se creyó que la novia de quien entonces era novia de él pudo haber tenido cierta participación en el homicidio es por eso que se realizaron todas las diligencias tendientes a justamente a determinar si existía cierto grado de participación de la misma pero eso ya en pocas horas en 48 horas fue descartado no existieron elementos que la vinculen a ella a la persona quien en ese entonces era novia de la víctima con el hecho que se estaba investigando y desde ese momento el teléfono perdido de la víctima sería vital se solicitó a la telefonía el historial de llamadas y mensajes de la línea de Agustín se tuvo la información de que el celular de la víctima un Samsung Galaxy S4 fue sustraído de la escena del crimen eso llamó mucho la atención y se requirió el informe a la empresa de telefonía celular y se pudo obtener el email del celular que era utilizado por Agustín y paralelamente se pudo obtener también el registro de llamadas y de mensajes con las personas que él tuvo contacto en los días anteriores y fue ahí que saltó un número de la empresa Vox que inicialmente se pudo cotejar y estaba a nombre de una mujer pero luego se pudo obtener la certeza de que esa línea era la utilizada por el hoy condenado Isaías Raúl Torres en la casa de Raúl no solo encontraron el teléfono perdido de Agustín Bogado sino también la manopla de hierro que había sido utilizada para perpetrar el crimen era el 2 de abril del 2014 hasta ese momento Raúl era el único sospechoso la mamá de Agustín empezó a visitar a Raúl en la cárcel de Emboscada sus visitas fueron claves para la investigación me metí dentro de la investigación entonces yo me puse en contacto con su abogado le manifesté que quería hacerle una visita a Raúl y si él disponía de su tiempo que nos gustaría también que nos acompañe yo fui junto a Raúl le dije mira Raúl no es justo que vos solo tengas que pagar todo esto porque hay una persona afuera está libre capaz que se esté escapando y es absoluto es injusto que solo vos tengas que pagar por algo que vos me decís que no hiciste y que otra persona hizo Raúl admitió haber estado acompañado aquella noche que mató a Agustín el nombre de una tal Gisela Milea Otto sonó por primera vez ya que hasta ese momento no había aparecido en la causa se pudo tener conocimiento de que ambos estaban en contacto permanente a través de los informes de telefonía celular ambos al momento de declarar ante el tribunal refirieron que estaban que ellos eran amigos que se conocían y que estaban en contacto a través de diversos medios a través de esas publicaciones que realizaban y que realizaba Isaías la víctima tomó contacto con él y acordaron un encuentro en su domicilio y esa noche madrugada ellos llegaron hasta la vivienda la selección de él fue un producto del azar porque según se pudo determinar en el juicio varias personas se mostraron interesadas en la publicación alzada en las redes sociales por Isaías según lo que refirió el hoy condenado Isaías Raúl Torres la persona que lo eligió a la víctima fue ella por sus características físicas y porque era un joven al igual que ellos entonces bueno se mostraron interesados en que sea él la persona con quien concretarían el encuentro esta es la primera parte Enrique de este especial que ponemos al aire de todo lo sucedido no puede ser y eso lo debatimos en este momento con la gente a través de las redes sociales un motivo de festejo que la madre haya tomado la investigación prácticamente como la principal investigadora sino que es el reflejo de una pobre investigación en general que no puede dejar a cargo de una madre el saber que fue lo que verdaderamente pasó así es a medida que avanzaba el documental mirábamos de reojo también un poco las redes sociales digamos que los comentarios van por ahí la sorpresa por el relato de la madre que parecía estar un paso adelante de la propia fiscalía del propio ministerio público mucha conformidad por parte de la familia en torno al trabajo de la fiscalía ellos están conformes por la forma en que actuó la fiscalía y por la condena finalmente lograda exactamente logró la condena máxima que se había pedido porque llevó la investigación hasta el final pero decir que se llegó hasta eso porque ella insistió parecía que iba a terminar en una cómoda muerte pasional que tantas veces escuchábamos hasta que ella insistió insistió tuvo el valor de entrevistar al asesino de su hijo nada más y nada menos cinco veces y a la asesina y a la asesina también hasta que finalmente logra tener el relato que toma la fiscalía para llegar hasta el final vamos a continuar también con el documental más adelante a la vuelta de la pausa en AAM tenemos un documental que vamos a esta fue la primera parte tenemos tres partes de este documental elaborado por el equipo de AAM pero antes de hacer la pausa vamos a hablar de Bristol venía Bristol en el Samsung Week porque tenemos descuentos imperdibles aprovechar las super ofertas con hasta 50% de descuento y la primera cuota recién vas a pagar a los 30 días escucha esta super oferta están viendo ustedes en pantalla TV Samsung Curvo Smart 49 pulgadas tiene un precio normal de 18 cuotas de 481 mil guaraníes ahora precio Bristol Samsung Week 18 cuotas de 269 mil guaraníes te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales de todo el país o llamar 519 4000 Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país son las 9 con 28 minutos 18 grados de temperatura también hablamos de Itaú así es señor porque cuando estás en un buen momento querés que dure más nosotros también somos un banco digital que entiende el valor de cada momento por eso te damos soluciones digitales para que disfrutes de tu tiempo sin interrupciones haciendo tus operaciones bancarias de forma rápida y segura Itaú digitalmente hecho para vos momento de hacer la pausa pero antes hablamos de rumbos así señor hablamos de rumbos porque nuestra cultura es nuestra máxima expresión como país por eso rumbos S.A. de seguros está trabajando para proteger a nuestros trabajadores nacionales para que sigan construyendo nuestra cultura desde la gastronomía el teatro la música y todo eso que te fortalece y que fortalece nuestra identidad el hashtag es muy sencillo asegurapu vos también ingresando a www.rumbos.com.py y llegan rumbos cuidarte es cuidarnos esta transmisión la pueden ver en vivo a través del facebook en algo anda mal todo lo que está sucediendo en tiempo real también a través de nuestras redes en twitter en hashtag AAM nosotros hacemos una pausa mientras seguimos desarrollando lo que tiene que ver con este documental con este especial de matar por placer la pausa venimos en un minuto en un minuto en un minuto en un minuto Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo? Gracias por ver el video. No puedo responder. ¿Cómo? 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 No? ¿Cómo? 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 Gracias por ver el video. 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 Sin embargo, desde la visión de los profesionales, el actuar de Gisela no desentona con el perfil que terminó por mostrar. Ella siempre fue una mejor alumna en colegios cristianos y siempre fue a colegios cristianos. Pero aquí la personalidad psicopática se ve claramente. Muchos de ellos tienen un consciente de inteligencia alto, sumamente alto. Ella cumple como primera de sus clases y además tiene unas circunstancias, una serie de premios que en diferentes actividades le hacen sobresalir. Tuvo una conducta ejemplar. Dentro del penal, ella nunca tuvo una sanción. Mi hija en prisión no tiene problema. Es modélica. Es rasgo característico de los asesinos en serie psicópatas. Jamás tuvo un antecedentes penal o algo parecido. Nunca fue violenta, nunca fue violenta, nunca se peleó con ninguna persona. Ellos asumen el papel de cordero, no de lobo. Esto es la frase famosa de se hace más lamiendo que mordiendo. Ellos no son tontos, son imputables 100%. Se alejó de Dios y empezó a tener malas compañías. Una de las malas compañías como Raúl Torres. Al margen de la motivación se da una pareja criminal. Un psicópata, la primera característica exclusiva es su narcisismo. Es dominadora, es embaucadora, sobre todo es manipuladora. Raúl, en cambio, era un desempleado que habitualmente se dedicaba a trabajar en labores menores. El último trabajo que le conocieron fue el de guardia de seguridad. Quienes conocían a Raúl no quedaron tan sorprendidos. O al menos no una ex novia del asesino condenado. Cuando vos te enteras de la noticia de lo que pasó del asesinato, de la condena, ¿te sorprendió a vos o decís es algo que pudo haber hecho? Es algo que pudo haber hecho. No me sorprendió para nada porque él siempre hacía ese tipo de comentarios. Y como dije, cuando yo descubrí su verdadera personalidad, no fue nada sorpresivo para mí esa noticia. La persona no es normal. Me vivía bombardeando con mensajes amenazándome que se iba a suicidar, de que me iba a hacer daño a mí, a mi familia, de todo tipo de manipulaciones. Me quería hacer sentir mal, me decía que nadie no me va a querer, que él es lo único que yo tengo. Él todos los días me preguntaba cómo estabas vestida, cómo saliste a la calle. Alguien te piropeó todos los días y si yo le decía que sí, seguro es que le provocas. Vos de seguro sos una p*** de cosas así, ¿entendés? La forma que él se está mostrando en el sentido de arrepentimiento, que quiere ser una buena persona, yo creo que es más bien porque tiene que hacer buen papel, obviamente, para tener una esperanza de libertad. Él más que nadie es súper manipulador. Va a hacerse la víctima. Como dije, siempre se victimizó y para mí esto es una trípica actitud de él cuando se encuentra amenazado. Cuando él estaba en emboscada, le había dicho a una amiga suya que quería verme y que me vaya a visitarle, que tenía cosas que decirme, que se arrepiente de muchas cosas, pero es mentira. Jamás volvería a tener ningún tipo de contacto, yo a menos con él. De acuerdo con el perfil psicológico y psiquiátrico de ambos, Raúl y Gisela debían ser sometidos a tratamiento. Según los documentos, Gisela presenta una personalidad fría, poco sensible y poco expresiva. Además, carece de afecto y es una persona que no se ha sentido amada. Se siente importante y puede reaccionar ante las presiones externas con expansión y agresión. Es desconfiada y responde de forma exagerada e hipersensible a las reacciones de los demás, según puede leerse en otra parte de su perfil. Raúl es resentida y las personas de su entorno la pueden percibir como ansiosa, hostil, rígida, señala además. Según los documentos, Gisela posee antecedentes familiares de síndrome demencial y depresión. Además, consumió drogas como marihuana y clonazepam e incluso sufrió de intoxicación autoprovocada. Raúl, por su parte, se mostró poco colaborativo con quienes le realizaron las entrevistas. Eso sí, reconoció consumo de cocaína. En el caso de cada uno de ellos, la conclusión era contundente. Requiere de tratamiento psicológico y psiquiátrico. La rápida detención de ambos pudo haber evitado que se vieran involucrados en más casos. Ten claro que probablemente reincida. Es tan sumamente clara su motivación por matar, que 20 años después, si físicamente no está impedida, volverá a intentar manipular o directamente, porque es que no hay solución. La psicopatía no se trata, no se puede tratar asesinos en serie de libro. Simplemente, aquí ha operado muy bien la policía, el investigador, y los ha detenido. Rápidamente, los mensajes son clarificantes de su segundo asesinato. El asesinato de Agustín Bogado a manos de Raúl y Gisela, abrió un nuevo capítulo en la historia penal y criminológica del Paraguay. Y las preguntas quedan flotando. ¿Hubo más víctimas? ¿Hay más criminales como ellos dos? Hay posibilidades de que aparezcan asesinos seriales en Paraguay. El asesinato de Agustín Bogado a manos de Raúl y H Calm Digital en los encuentros открыtempsantes Bueno, momento de dar cierre a esta edición de A.M. Enrique, donde creemos al menos abordamos desde la perspectiva de lo que sucedió en juicio basado en los expedientes. Acá no hay ni una sola cuota de algo que haya sido aportado de manera subjetiva por nosotros, quienes finalmente dieron sus consideraciones fueron profesionales. Es el caso de Juan Francisco, un criminólogo expresidente de la Sociedad Española de Criminología. O sea, estamos hablando de un abordaje absolutamente profesional de la historia. Y creíamos conveniente por lo que significó el caso, por la conclusión que tuvo, por el análisis, los comentarios que hacían los entendidos en el tema, los especialistas. Creíamos conveniente y hasta nos creíamos medio obligados luego a hacer un documental y que esto quede, ¿verdad? Que quede para siempre en YouTube, en Internet, en nuestro canal, en Facebook también. Que quede y que la gente pueda tomar una referencia de un documental hecho sin ningún tipo de agregado, sin nada que pueda generar alguna ficción. Un documental desde lo periodístico. Nos sentíamos con la obligación de aportar eso en base a todos los elementos que seguimos juntando en estas dos semanas. Y finalmente ese es el legado, ese es el archivo que dejamos. Bueno, y con esto nos vamos nosotros agradeciendo a todos por su participación, por sus mensajes también. Y el próximo domingo nos volvemos a encontrar aquí en AAM. Mucho éxito, mañana arranca Polémica en el Bar, primo hermano de AAM, producido también por Chena y Telefuturo. Así que el mayor de los éxitos también. Vamos a estar viendo los 22. Así es, vamos a estar atentos al inicio de Polémica en el Bar, su capítulo en Paraguay. Ya se viene Teledeportes, todo el equipo de Telefútbol, porque hoy hay muchas novedades en el ámbito deportivo y como bien decíamos hace rato, Aldo Boadilla, nuevo técnico de Olimpia. Así es, tiraste la bomba ahí, el ex arquero. Estuvo en Olimpia creo que un tiempo, lo recuerdo muy bien. Estuvo en Cerro Porteño, bueno, si hubiera Cerro Porteño pues estuvo también en Olimpia, Aldo Boadilla alguna vez. Así es señor, nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos, que tengan un buen inicio de semana en pleno feriado. Chao.